Hola a todos, les tengo una pregunta. ¿Alguna vez han tenido la curiosidad de saber cuántas ideas vienen a nuestra mente por día, por ejemplo? Son miles. ¿Y por qué les hablo de ideas? Porque seguramente cuando de celebrar se trata, estas ideas se multiplican. Y qué mejor que traerlas a la realidad por medio de arte comestible. Si eres esa persona que busca de opciones diferentes para hacer de tus celebraciones inolvidables, en Wraps Bakery hemos innovado la manera de celebrar tus mejores momentos, porque convertimos tus ideas en deleite a tus sentidos, a través de postres 100% personalizados, como también fácil de vía variada y gourmet. Con nuestros productos logramos brindar felicidad a nuestros clientes, pero en Wraps Bakery la felicidad es felicidad. No solo te brindamos toda una experiencia, te aseguramos la calidad de nuestros productos en diseño, sabor y atención al cliente. Hoy en día, si no estás en redes sociales, no existes. Es por ello que hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en nuestra página de Facebook, siendo este nuestro principal canal de obtención de clientes, dando como resultado una calificación perfecta de 5 estrellas a partir de 124 diferentes opiniones, más de 7,580 fans y una constante interacción entre comentarios, publicaciones y mensajes. Siempre procurando la fidelización de nuestros clientes, con la ayuda de diferentes dinámicas, rifas y descuentos. Gracias a diferentes estudios, hemos identificado la necesidad de minimizar nuestros costos en materia prima y mejorar nuestros costos en mano de obra, equipo, transporte y publicidad para mayor rentabilidad de nuestro negocio. Nuestras proyecciones son la adquisición de un local, más recursos humanos, obtención de maquinaria, extensión de nuestra marca en redes sociales como Instagram y Twitter, como también la creación de una nueva línea de productos para cafés, restaurantes y cafeterías, para así tener mayores ingresos que nos permitan cubrir todos nuestros costos y obtener una ganancia. Todo con el fin de lograr un contacto más directo con nuestros clientes y cubrir su demanda. Recuerda, nuestros diseños son únicos gracias a ti, porque son tus ideas en arte comestible. Soy Mariana Burgos, chef profesional y propietaria de Raps Bakery. Comprueba nuestra felicidad, que es 100% real. Búscanos en Facebook como Raps Bakery y será un gusto contagiarte. Srein el sector de la Paz Bakery. ¡Iba! ¡Federastone! Gracias.